Bendiciones tengan todos ustedes que nos sintonizan en este hermoso día. Muchísimas gracias por estar pendiente de Majestad Televisión. Les saludo a su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando una programación exclusivamente para la mujer, un oasis en el desierto. Una programación en donde deseamos, como siempre, que sea el Señor glorificándose a través de lo que Él mismo nos muestra a través de su palabra. Ahora, ¿qué le parece si nos vamos directamente a lo que el Señor nos quiere decir a través de la Escritura de este día? Y vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 25, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor. Señor, es grande mi maldad. Perdóname, haz honor a tu nombre. Al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debes seguir. Lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. Acabamos de leer la versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy de ese hermoso Salmo 25, en donde el Rey David pide dirección al Señor. En donde el Rey David reconoce su pecado, en donde el Rey David reconoce el mal comportamiento que había tenido. Y pide al Señor misericordia. Pide al Señor que sea el Señor moviéndose, que sea el Señor, Él no tomando en cuenta la maldad del corazón, el pecado cometido, sino que pueda Él ser dirigido, dirigido una vez más en el camino del Señor. Y le dice, Señor, es grande mi maldad, perdóname, haz honor a tu nombre. Honor al nombre del Señor, honor a ese Dios misericordioso, honor a ese Dios que busca que el hombre se arrepiente de su maldad y pueda ser dirigido en este camino que muchas ocasiones se vuelve un poquito difícil de transitar. Y dice, continúa la palabra del Señor, dice, al hombre que honra al Señor, el Señor le muestra el camino que debe seguir. El salmista sabe de que cuando uno se arrepiente, que cuando uno pide dirección al Señor, el Señor le puede mostrar el camino a seguir. El tema de este día, mala madre o buena madre. Aquí tenemos a un hombre, a un salmista. Tenemos al Rey David pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que perdonara su maldad. Vivimos en este mundo y estamos expuestos a ir transitando sin obstáculos, pero también muchas ocasiones con obstáculos. tomando decisiones que en algunas ocasiones van a ser las decisiones perfectas, pero en otras ocasiones van a ser decisiones que posiblemente no tomamos de acuerdo a lo que era mejor. posiblemente a nuestra manera de ser, posiblemente en la forma en la que nosotros creíamos, posiblemente en nuestra educación. Contábamos con las herramientas adecuadas y pensábamos que era lo correcto. Sin embargo, con el paso del tiempo nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho no estaba bien hecho. Cuando nosotros nos convertimos en madres, traemos quizás una idea de lo que es ser una mamá. Quizás vimos un ejemplo en casa y de acuerdo a ese ejemplo que nosotros vimos en casa, nosotros podemos pensar y evaluar el comportamiento de nuestros padres, el comportamiento de nuestra mamá y de acuerdo a eso nosotros plantearnos, planearnos, proyectarnos, vernos a futuro y decir, bueno, mi mamá hizo esto y esto y esto, yo no voy a hacer esto y esto y esto con mis hijos. O posiblemente decimos, mi mamá hizo esto y esto y esto, yo voy a hacer lo mismo con mis hijos. Y traemos un patrón, un molde, un molde que en ocasiones quisiéramos seguir o en ocasiones quisiéramos completamente hacernos de ese molde para poder comenzar con algo completamente nuevo. La educación en casa, la forma en la que fuimos criados, la forma en la que se nos enseñó, tiene muchísimo que ver en la forma en la que nosotros nos comportemos a futuro. Sin embargo, aun cuando hayamos tenido los mismos papás, aun cuando hayamos tenido el mismo ambiente de crianza, somos personas completamente diferentes. mis hijos pueden ser completamente diferentes unos a otros y en muchas ocasiones puede ser de que yo haya tenido un hijo en mi plena juventud y haya tenido el último ya en una edad avanzada. Entonces, de acuerdo a las experiencias que nosotros vamos teniendo con el primero, también vamos actuando y quizás aprendiendo una forma diferente de educar conforme pasan los años. El primer hijo es el que nos enseña mucho más. Sin embargo, en ocasiones podemos seguir aferrados a un cierto molde y ni siquiera con el ambiente que nosotros tengamos, con los resultados que veamos, podamos cambiar nuestra forma de pensar sobre cierta educación. Aquí tenemos el título del mensaje del día de hoy. Mala madre o buena madre. Un concepto que en muchas ocasiones uno puede decir antes de ser mamá uno puede decir yo voy a ser una buena mamá. Y cuando pasa el tiempo cuando nos hemos convertido en mamás comenzamos a aplicar ciertas cosas que para nosotros son buenas y comenzamos a hacer ciertas cosas que consideramos que van a ser de ayuda. Pero a veces cuando no resulta lo que nosotros planeábamos, cuando de pronto nos vemos ya enfrente de la situación, cuando de pronto ya nos convertimos en mamá y vemos que las cosas no están saliendo como nosotros pensábamos, que pensábamos que el matrimonio era algo muy fácil de llevar, que ser madre era algo muy muy sencillo de hacer, nos damos cuenta que es más difícil de lo que pensábamos. Y deseábamos tanto tener hijos y deseábamos tanto ser diferentes para poder criar a nuestros hijos de una forma en la que ellos pudieran ser ejemplo para otros niños. Y este sentimiento de mala madre o de buena madre, esta evaluación que nosotros nos hacemos, de pronto nos llega un momento en donde en vez de llenar las expectativas de buena madre que nosotros queríamos, nos vemos en una situación en la que nos sentimos la peor mamá del mundo. Un sentimiento que puede surgir en cualquier etapa del desarrollo de nuestros hijos. Un sentimiento que puede surgir inclusive en el mismo embarazo. En el mismo embarazo cuando de pronto uno sale embarazado y no se está cuidando lo suficiente, que de pronto no fue a los chequeos y uno dice por qué no fue a mi chequeo o de pronto dice no me he tomado las medicinas, las vitaminas prenatales y empieza uno a pensar de que nos está cuidando lo suficiente como para que el hijo nazca bien. Y comenzamos nosotros con una evaluación de lo que es ser mamá buena o mala. Y comienzan desde el embarazo en muchas ocasiones a llenarnos de un sentimiento de culpa. De culpa por no estarnos cuidando lo suficiente y mucho más cuando las personas quizás tienen un embarazo complicado entonces el no está reposando cuando uno debería estar reposando hace que nosotros sintamos que no estamos llevando bien a cabo ese sentimiento de mamá que ahora está naciendo en nosotros. a medida va pasando el tiempo cuando ya nace el bebé que de pronto nos toca amamantar y el trabajo que tenemos no nos permite hacerlo como quisiéramos o que de pronto fuimos tan cobardes en que queríamos dar pecho y no pudimos dar pecho porque nos dolía tanto y sentimos que no podíamos. Y al no poder hacerlo al sentirnos tan cobardes al sentir que no somos lo suficientemente valientes para soportar el dolor de que de pronto el bebé no puede agarrar bien el pezoncito y entonces se complican más las cosas y el dolor viene y las heridas vienen y de pronto estamos en una situación que preferimos dejar de hacerlo y nos llenamos de culpabilidad y decimos cómo es posible que fui tan cobarde al momento de querer dar pecho cómo es posible de que estoy prefiriendo mi trabajo a no darle esta comida nutritiva a mi hijo y empezamos también a sentir ese sentimiento que nos hace llegar a una sensación de culpabilidad a una tristeza por no estar haciendo un buen trabajo conforme pasa el tiempo y quizás aquellas madres que trabajan dicen no puedo estar constantemente con mis niños yo que pensaba estar yendo a recogerlos a la escuela ahora no puedo hacerlo empezamos con una serie de evaluaciones que nos hacen sentirnos que no estamos desarrollando bien el papel por más que tratamos de hacer algo bueno en ocasiones nosotros sentimos de que no lo estamos haciendo a la perfección y será que hay madres perfectas será que existen las madres perfectas será que hay madres que nunca se han equivocado aún la mamá que ama mucho más aún la mamá que quizás este ha leído muchísimos libros de de cómo ser buena mamá aquella que se ha empapado tanto aquella que que vio tantas de las cosas que que vio en su familia y dijo yo no voy a hacer esto llega un momento en donde nos damos cuenta que estamos haciendo lo que dijimos que no íbamos a hacer y eso nos llena de culpabilidad y eso nos hace lastimarnos mucho más porque porque es como que nos estuviéramos autocastigando como que estuviéramos castigándonos a nosotras mismas por no estar haciendo bien lo que queríamos hacer bien desde el principio y al al sentirnos así nos deprimimos más nos culpamos y en muchas ocasiones ese sentimiento nos lleva a la depresión y eso empeora más nuestra situación ¿por qué empeora más nuestra situación? porque al momento de nosotros no tener un buen ánimo pues entonces definitivamente no podemos dar ni transmitir ese buen ánimo a aquellos que nos están viendo a nuestros hijos posiblemente quisimos hacerlo mejor y no pudimos pero también llegan sentimientos de culpabilidad pues también llegan momentos en donde nos sentimos malas madres cuando hay una base cuando de pronto sentimos es que yo no quería este embarazo hermano yo no quería a mis hijos yo no quería yo no los quería y ese sentimiento hace que nos duela mucho más y decir este ¿cómo es posible que no te quise desde antes? ¿cómo es posible que no desee tenerte a ti? y empezamos a culpar y a sentirnos mal porque de cierta forma sentimos que desde el principio no aceptamos a nuestros hijos llega un momento en donde los amamos tanto que nos sentimos culpables por ese momento en donde en donde quisimos no haber quedado embarazadas pero también llega momentos en donde en donde nosotros podemos evaluarnos y decir este es que no he sido mala madre hermana me he ido más a las fiestas que estar al cuidado de mis hijos le he dejado mis hijos a mis papás en vez de estar yo al pendiente de ellos he estado más involucrada en cosas externas que en las cosas que conciernen a la educación de mis hijos mis hijos han tenido actividades en la escuela yo ni siquiera me he preocupado por ir ni siquiera me he preocupado por preguntar cómo van yo la verdad es que no he tenido este es sentido que no he sido una buena mamá el momento de concientización el momento en donde damos cuenta que no hemos hecho las cosas como deberíamos hacer aquí tenemos al salmista aquí tenemos a David reconociendo que ha fallado aquí tenemos al rey David diciéndole al señor señor es grande mi maldad a quien va David directamente al señor al señor a decirle señor he pecado señor no me he comportado bien señor he hecho las cosas como no debería haberlas hecho y viene y pide perdón nosotros estamos en una etapa de aprendizaje de prueba y error de práctica tras práctica en donde el objetivo es que ya hay un momento en donde podamos decir aprendí de todo lo que hice aprendí de los errores que cometí quería perfección al principio y me di cuenta que no era perfecta hice cosas que no debía y me di cuenta que definitivamente mis técnicas mi falta de interés mis tiempos de diversión que quería seguir viviendo con la libertad que tenía aún teniendo hijos con la libertad que tenía antes de casarme con la libertad que tenía antes de tener hijos y quería seguir viviendo mi vida a mi manera cuando ya tenía una responsabilidad en casa y se me hacía fácil dejarle a mis hijos a mi mamá porque mi mamá los quería tanto mi mamá nos había educado a nosotros y mi mamá era mejor mamá así que entonces era mejor que ella los tuviera y a veces las mamás fallamos en ese aspecto ¿por qué? porque las abuelas podríamos decir las abuelas fallamos en ese aspecto yo no soy abuela todavía sin embargo es un error que en muchas ocasiones se comete por querer ayudar a la hija por querer tener a los nietos en casa y no dejamos que nuestros hijos que nuestras hijas se desarrollen como mamá que tomen la responsabilidad como deberían tenerla sin embargo aquí estamos para evaluarnos nosotros mala mamá o buena mamá una evaluación que debe ser justa una evaluación que debe ser llevando a lo que el salmista hizo llegó directamente al Señor y pidió perdón al Señor pero no solamente pidió perdón pidió dirección al Señor en muchas ocasiones lo estamos haciendo bien pero no lo estamos haciendo perfecto y al momento de no estarlo haciendo perfecto nos castigamos y nos sentimos mal por la forma en la que estamos llevando a cabo nuestro papel de mamá cuando nos evaluamos cuando nos comparamos cuando establecemos quizás este una meta de ser como 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 la mamá que tengo a la par como la vecina que tiene una familia perfecta unos hijos perfectos unos hijos super obedientes cuando establecemos comparaciones cuando nos no nos limitamos a ver nuestras actitudes sino que también a ver lo que presentan los demás y nos damos cuenta que que nuestros hijos no son como los los de la vecina que se ganan premios a cada rato que están felices a cada rato que ríen entre ellos y empezamos a evaluarnos y a compararnos llega un momento en donde en donde nos sentimos mala mamá porque mis hijos no son como los hijos del vecino somos diferentes nuestros hijos son diferentes todos son diferentes aún con el ambiente en el que se hayan criado con el amor con el que hayan sido educados llega un momento en donde cada uno está expuesto al ambiente en donde se desarrolla podemos hacer nosotros todo lo posible todo lo posible por por educar a nuestros hijos de la mejor forma posible pero no somos personas aisladas vivimos en el mundo vivimos en el mundo y aún con todas las bases que nosotros les podamos dar nuestros hijos están expuestos al ambiente aún cuando cuando hayamos hecho todo lo posible porque nuestros nuestros hijos se encaminaran en la verdad en la disciplina en el respeto a los demás cuando hemos tratado de transmitirle a nuestros hijos una serie de valores valores que son buenos que se enseñan en casa sin embargo llega un momento en donde ellos expuestos al ambiente puede ser que su capacidad de resistir ante la tentación de la sociedad no va a ser igual como la capacidad de resistir del otro hijo y llega un momento en donde el ambiente arropó a nuestros hijos y los perdimos y en ese momento comenzamos otra vez a culparnos y a decir qué es lo que hice mal en qué fallé qué fue lo que lo que hice que no me resultó como esperaba qué fue lo que dejé de hacer como para que mi hijo se me fuera de las manos al principio cuando comenzamos esa etapa maravillosa de ser mamá la evaluación es de nosotros mismos la crítica es de nosotros mismos nos autocriticamos nos autoevaluamos nos comparamos con lo que hemos visto en el pasado y llega un momento en donde nos sentimos culpables nos sentimos malas mamás porque nosotros mismos nos hemos puesto un patrón sin embargo cuando llega la adolescencia ya no es solamente el sentimiento de culpabilidad que nosotros podamos sentir directamente sino que también las reacciones de nuestros hijos que muchas ocasiones nos culpan nos señalan y nos hacen sentir las peores mamás las peores mamás y y eso nos lleva a un estado de depresión a un estado de de que posiblemente en algún momento nos sentimos hasta culpables de haber tomado la decisión de ser mamás y posiblemente decimos ¿por qué? ¿por qué? si no fui lo que lo que esperaba ¿por qué? si yo sé que Dios esperaba algo más de mí en cuanto a la encomienda que me había dado de educar a mis hijos ¿cómo es posible que yo no le he hecho un buen trabajo a Dios? y ese sentimiento de culpabilidad llega un momento en el que algunas mamás también se arrepienten de haber tenido hijos y de pronto llega una situación en donde en donde sentimos que no hemos hecho bien el trabajo y al no haber hecho bien el trabajo quizás el dolor que sentimos es grande pero mucho más cuando en esa etapa de la adolescencia nuestros hijos nos llegan a decir que no nos aman aquellas criaturas que nosotros amábamos tanto aquellas criaturas que nosotros deseábamos tanto aquellas criaturas a las que nosotros habíamos dedicado toda nuestra vida de pronto llega un momento en el que contagiados por el ambiente se vuelven en contra nuestra y nos sentimos las peores mamás del mundo nosotros tenemos un padre un padre super amoroso tenemos al mejor papá del mundo tenemos aquel Dios que creó el mejor ambiente para nosotros tenemos a un Dios que se esmeró por preparar un paraíso para poner al hombre como señor de todo lo que había creado un padre que pensó en el bienestar de sus hijos de la misma forma en la que nosotros las mamás nos preparamos con la llegada de ese bebé preparamos un paraíso para ellos les preparamos la habitación les compramos sus cositas para cuando ellos nazcan antes de que ellos nazcan nosotros preparamos un ambiente en donde nuestros hijos puedan sentirse los reyes de la casa un Dios que nos dio absolutamente todo sin embargo el Dios perfecto el Dios que había preparado un ambiente hermoso para sus hijos como es posible de que ese padre perfecto le salgan hijos tan desobedientes como nosotros como es posible que Dios siendo tan bueno les salgan hijos tan rebeldes como nosotros el padre perfecto teniendo hijos que lo hacen sentir mal que lo desobedecen que solamente les había puesto una regla en el paraíso y teniendo toda la libertad para hacer tantas cosas que podían hacer en el paraíso divertirse jugar con los animales tantas cosas llega un momento en el que su propia creación sus propios hijos le dicen no quiero someterme a tus reglas no quiero someterme a tus normas yo no quiero hacer tu voluntad porque yo quiero hacer mi propia voluntad tú me has dado un ejemplo tú me has dicho que puedo hacer esto y esto y esto pero me has dicho que no puedo hacer lo otro y eso otro es lo que yo quiero hacer al padre perfecto le salen dos hijos desobedientes los únicos dos y nosotras como mamás siendo imperfectas cometiendo tantos errores estando en una etapa de aprendizaje si a Dios le salimos tan rebeldes nosotros como madres debemos de estar preparadas para cualquier cosa que pueda venirse en el camino aquí tenemos a un Dios hermoso un Dios amoroso un Dios que lo había dado todo por sus hijos que había hecho todo para sus hijos al padre perfecto llega un momento en el que el ambiente contamina el corazón de sus hijos llega un momento en donde la serpiente engaña a sus hijos nuestros hijos están en un ambiente en un ambiente en donde se ven expuestos a las tentaciones de Satanás en donde están expuestos a los comentarios de los amiguitos a la crítica de los amiguitos a las invitaciones de los amiguitos y quieren experimentar y quieren probar de la misma forma en la que en la que Eva quiso probar el fruto prohibido y aun cuando les hayamos dado todo aun cuando hayamos preparado todo para nuestros hijos nuestros hijos viven su propia vida y en ocasiones aunque duela vamos a darnos cuenta de que son mentes independientes personas independientes con sus mismos conceptos con el con el ambiente que les rodea y de acuerdo al ambiente que los rodea muchas veces esas cabecitas esos corazoncitos que nosotros tratamos de cuidar tanto se ven envueltos en situaciones que nosotros nunca pensábamos que ellos pudieran estar y nos criticamos y nos autoevaluamos o si empezamos a culparnos por la forma en la que nuestros hijos se comportan y mucho más cuando no solamente nos criticamos nosotros sino que también quizás aquellas personas que esperábamos que nos ayudaran también nos hacen ver que el trabajo que hicimos no estuvo correcto y en vez de recibir apoyo en vez de recibir palabras que nos ayuden a ver que en realidad aunque hayamos tratado de hacer todo lo mejor el diablo anda buscando devorar las almas de aquellos jóvenes que tenían un corazón tan puro pero que no estaban capacitados para enfrentarse a la tentación y se les hizo fácil pero a nosotros se nos hace difícil el entender cómo es posible que quizás niños a los que tratamos de educar y mucho más cuando somos cristianas cuando tratamos de educar en el conocimiento del Señor vemos que que nada de lo que hicimos estaba dando resultados y de pronto escuchamos por ahí versículos de la Biblia que dicen instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él y pensamos cómo es posible de que si la Biblia dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él cómo es posible que si traté de instruir a mi hijo en el camino llega a la adolescencia y se aparta de él si la Biblia dice que cuando fuere viejo no se apartará de él y nos culpamos y nos evaluamos y empezamos a evaluarnos y decir en dónde estuvo mi error en qué fallé qué fue lo que hice mal y nos consideramos malas mamás malas mamás que que posiblemente cometimos errores que posiblemente no hicimos las cosas correctamente que posiblemente nos descuidamos en algún momento que posiblemente soltamos más la cuerda de lo que deberíamos haber soltado y en ese descuido posiblemente nuestros hijos se nos fueron de las manos pero no solamente con los descuidos no solamente con con el haber soltado un poquitito más la cuerda a veces es necesario que le demos una cierta libertad a los muchachos y en muchas ocasiones es necesario que ellos aprendan también de la misma forma en la que uno va aprendiendo a través del ensayo y el error a través de las situaciones dolorosas a veces queremos evitarle a nuestros hijos muchas decepciones pero en ocasiones es necesario que ellos pasen por esas decepciones para que puedan aprender a vivir de la forma en la que Dios quiere que vivamos y lo importante es ir sembrando la semilla es buscando el cultivar buenos sentimientos buenos valores en la mente de nuestros hijos el tratar de llevar a nuestros hijos por el buen camino si ya luego en la adolescencia el ambiente los envuelve que podamos tener la paz del Señor que podamos tener la paz del Señor y decirle Señor he hecho todo lo posible por guiar a mis hijos en el camino correcto he plantado las semillas Señor he inculcado valores he tratado de ser un buen ejemplo para mis hijos Señor si en el camino he cometido errores Señor vengo a ti como el Rey David y te pido perdón si de una u otra forma he hecho lo que ha estado a mi alcance Señor y aún así mis hijos se han apartado del camino Señor yo sé que tu palabra se cumple y aún cuando de pronto podemos respaldarnos esa palabra que instruye al niño en su camino yo sé Señor que a su debido momento ese niño va a regresar al camino quizás va a tener que ir y aprender por sí mismo y experimentar por él mismo el dolor que yo quise evitarle Señor pero si es necesario que él pase por ese dolor y vuelva nuevamente a tus pasos él va a saber a dónde dirigirse Señor yo voy a inculcar en tu camino yo voy a inculcar que tú eres un Dios perdonador que tú aceptas a las personas cuando se arrepienten Señor y cuando él esté en una situación difícil se va a dar cuenta de que está la casa de papá que está Dios Señor para poder perdonar posiblemente este hijo ya no va a tener a mamá a la cual vaya y le pida perdón por la rebeldía que cometió sin embargo Señor aun cuando yo no esté que él vaya directamente contigo y te pida perdón a ti por quizás la forma en la que él no se comportó adecuadamente pero que te tenga a ti Señor que él sepa de que ahí estás tú yo voy a mostrarle ese camino Señor y si él se aparta de él en algún momento que él pueda regresar que él pueda reconocer cuál es el camino a casa y que aún como el hijo pródigo Señor que después de que lo tenía todo en casa aún así se quiso ir Señor de la misma forma Señor que ese hijo que quizás se ha apartado del camino pueda regresar a casa él sabe el camino Señor él sabe el camino así que ahí es cuando nosotros podemos darnos cuenta realmente que lo importante es el llenar nuestros hijos del conocimiento del Señor aún cuando llegue un momento en donde nuestros hijos se vayan de casa aún cuando llegue un momento en donde nuestros hijos no quieran saber nada aún cuando nuestros hijos reclamen su herencia como lo hizo el hijo pródigo que cuando vayan y experimenten y se den cuenta de que la vida del mundo no era como ellos pensaban que puedan tener la valentía de poder regresar a casa mientras tanto Señor yo voy a ti y te pido perdón si en algún momento me equivoqué si en algún momento no me comporté como debía si en algún momento no ejercí mi papel de madre como debía que era lo que decía el salmista aquí decía Señor es grande mi maldad perdóname aquí no estamos para criticar a nadie nosotros no estamos para juzgar el papel que hace la vecina como mamá nosotros no estamos para juzgar la vida de las demás personas estamos para comprender para entender que estamos en un periodo de aprendizaje que nadie nace siendo mamá que vamos aprendiendo en el camino que aún con aquellas mamás que han sido mamás por mucho tiempo llega un momento en el que dicen sigo aprendiendo a ser mamá aún después de haber tenido dos o tres hijos todos los hijos son diferentes todos asimilan las cosas diferentes y todos como mamás vamos aprendiendo de una forma diferente aquí el salmista le dice le dice el Señor Señor grande mi maldad perdóname haz honor a tu nombre y luego continúa diciendo al hombre que honra al Señor él le muestra el camino que debe seguir él le muestra el camino que debe seguir nosotros estamos queriendo que el Señor nos dirija nosotros deseamos que sea el Señor el que el que nos muestre si en realidad estamos fallando o no estamos fallando que el Señor nos muestre la forma de poder corregir quizás la educación que estamos dando a veces somos demasiado exigentes a veces somos demasiado débiles a veces nos dominan nuestros hijos a veces somos tan dominantes que nuestros hijos no tienen libertad de nada un papel muy difícil de desarrollar en un trabajo uno tiene quizás una serie de direcciones que debe hacer en el trabajo como madres únicamente podemos pedir la dirección al Señor y decirle Señor dirígeme tú muéstrame tú cómo debo comportarme como mamá porque no sé hacerlo Señor porque considero de que de que cometo muchos errores guíame Señor guíame y muéstrame en este momento qué es lo que debo hacer de qué forma hablarle a mi hijo con qué palabras hablarle a mi hijo de qué forma yo puedo influenciar positivamente en la vida de mis hijos de qué forma yo puedo ganarle la batalla al enemigo que lo está contaminando afuera y dice el Señor a través de lo que leíamos de esas palabras que el salmista le dice al Señor al hombre que honra al Señor él le muestra el camino que debe seguir yo quiero que el Señor me muestre de qué forma me debo comportar yo quiero que el Señor me enseñe a ser una buena mamá yo quiero que el Señor me evalúe y me diga mira aquí estás fallando pero aquí puedes mejorar y dice el salmista en el último versículo que leíamos dice al hombre que honra al Señor él le muestra el camino que debe seguir lo rodea de bienestar y da a sus descendientes y da a sus hijos posesión del país cuando nosotros vamos al Señor cuando nosotros reconocemos que quizás no hemos desarrollado un buen papel cuando nosotros reconocemos que necesitamos la guía del Señor para educar a nuestros hijos cuando nosotros vamos directamente al Señor para decirle Señor yo quiero que mis hijos te honren yo quiero honrarte con mi comportamiento como mamá guíame en lo que debo hacer dice el salmista el Señor lo rodea de bienestar el Señor le quita la culpabilidad el Señor lo perdona el Señor lo hace vivir en paz el Señor le hace sentir de que si cometió un error el Señor lo perdona y el Señor dirige y el Señor le muestra de qué forma poder seguir adelante en este camino sin cometer los mismos errores de antes sino que tratando de mejorar lo que hemos hecho anteriormente y qué es lo que va a pasar con la dirección del Señor honrando al Señor qué es lo que va a pasar vamos a tener hijos que van a poder ser herederos del reino celestial yo no sé cómo ha estado tu vida yo no sé qué problemas puedes tener con tus hijos yo no sé si en algún momento te has sentido culpable o no te has sentido culpable si en algún momento te has sentido mala madre o en algún momento has sentido que has sido la mamá perfecta yo hay momentos en donde me he sentido una mala mamá hay momentos en donde me he sentido como que no he hecho bien mi trabajo yo reconozco que posiblemente en algún instante yo me sentí la peor del mundo y lo que yo planeaba hacer con mis hijos me di cuenta que ni siquiera la instrucción que tenía antes los deseos que tenía antes la planeación que había hecho antes me di cuenta que ni siquiera lo estaba haciendo que no me estaba resultando lo que yo había planeado y me sentí mala mamá ahora a través de la palabra yo puedo darme cuenta que aun cuando uno trate de hacerlo mejor van a haber cosas que uno no puede controlar aun cuando nosotros tratemos de hacer lo mejor posible para criar hijos que honren a Dios ellos están expuestos también al ambiente donde viven si Dios siendo Dios tiene hijos buenos e hijos que no hacen las cosas también si Dios siendo Dios tiene a hijos como yo que posiblemente no le honran todo el tiempo que le sacan lágrimas de vez en cuando yo como madre también estoy expuesta a que de pronto mis hijos me saquen lágrimas de vez en cuando sin embargo eso lo que me hace hacer es ir a la presencia del Señor y decirle Señor ayúdame ayúdame porque siento que esta situación no la puedo soportar pero con tu ayuda Señor yo sé que saldré adelante de este evento que me está ocurriendo esta circunstancia que estoy enfrentando y cuando nosotros vamos al Señor y le pedimos dirección al Señor y le pedimos que sea Él el que nos muestre en que estamos fallando el Señor como buen Padre nos instruye nos dirige y nos dice sigue adelante sigue adelante y confiemos en que independientemente de lo que estemos atravesando independientemente de lo que estén atravesando nuestros hijos independientemente de la situación que ha llevado a nuestros hijos a esa etapa que están viviendo tenemos a un Dios que lo controla todo un Dios que a su debido momento va a traer a ese hijo que se ha alejado nuevamente a su camino el camino lo conocen y si el camino lo conocen va a llegar un momento en donde ellos van a regresar a casa que le parece si en este momento hablamos con el Señor amado Señor te damos gracias Señor por tu voluntad que es perfecta en nuestra vida porque nada ocurre por casualidad Señor que todo lo tienes tu planeado Señor y que sabes y conoces cada una de nuestras cargas Señor tú has visto nuestro proceder si hemos fallado Señor si nuestras conductas no han sido agradables a ti si hemos hecho algo Señor que no ha sido como tú esperabas si no hemos desarrollado un buen papel Señor de mamá perdónanos si si hemos hecho algo Señor que en vez de provocar algo positivo en nuestros hijos ha hecho que ellos se alejen Señor perdónanos si nuestra forma de hablarle no ha sido con amor Señor sino que con coraje perdónanos si hemos hecho Señor que que ellos en vez de acercarse a ti se alejen Señor perdónanos Padre hubiéramos querido ser las madres perfectas las que no se equivocaran en nada Señor hubiéramos querido ser un ejemplo de mamá para las demás pero nos damos cuenta Señor que que no somos perfectas que hemos cometido errores que no hemos desarrollado bien la tarea que nos has encomendado y por eso venimos delante de ti pidiéndote perdón perdón por las ocasiones en las que en las que no hemos hablado con amor en las que nos ha ganado más el sentimiento Señor y hemos herido a nuestros hijos perdón Señor si nuestro orgullo ha hecho que nos separemos Señor de los hijos que nos has dado y no hemos perdonado Señor las ofensas que han hecho perdón Señor por por el tiempo que hemos perdido haciendo otras cosas y no le hemos dedicado tiempo a ellos perdón porque porque nos hemos entretenido más en en nuestro trabajo Señor con nuestras amistades y no les hemos dedicado Señor el tiempo para compartir con ellos para convivir con ellos para jugar con ellos Señor perdón Señor por por no haber sido buenas mamás en que fallamos Señor quizás ni siquiera lo sabemos en que fallamos Señor posiblemente todavía estamos ciegas Señor y no nos damos cuenta Señor que es lo que hicimos mal posiblemente Señor pensamos que todo lo hemos hecho mal que no hemos hecho nada bueno Señor y mucho más al ver los resultados Señor mucho más al ver que nuestros hijos se nos están yendo de las manos Padre te suplicamos que que limpien nuestros pensamientos Señor de esos sentimientos de culpabilidad y nos ayudes a comenzar de nuevo si todavía tenemos oportunidad Señor si todavía podemos hacer algo si todavía podemos mejorar la forma en la que hemos educado ayúdanos muéstranos dirígenos Señor enséñanos de qué forma comportarnos Padre si hemos herido a nuestros hijos haz que podamos pedir perdón haz que nos acerquemos a ellos Señor y aún cuando sintamos que que vamos a doblegarnos que nos vamos a mostrar débiles Señor que podamos reconocer pedirles perdón Señor y que ellos puedan perdonarnos Señor hoy nos ponemos en tus manos Señor como mamás nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a cada madre Señor aquellas que en este momento se sienten culpables por los resultados que están viendo en sus hijos ponemos en tus manos Señor a cada mamá que que en este momento está sufriendo por la rebeldía de sus hijos ponemos en tus manos Señor a aquella mamá que se siente que que no ha hecho bien su trabajo Padre para que seas tú Señor dirigiendo para que seas tú perdonando Señor para que seas tú limpiando el libro Señor dejándolo en blanco para poder comenzar de nuevo en el nombre de Jesús Señor que entendamos que no solamente lo que nosotros podamos enseñar sino que también Señor nuestros hijos están expuestos al ambiente que están expuestos a esta carne Señor que en vez de querer lo bueno busque el mal a esta carne Señor que tiende a hacer las cosas que no son agradables a ti Señor que seas tú Señor moviéndote en nuestra familia que seas tú moviéndote en nuestros hijos que seas tú moviéndote en nosotros como padres que tu nombre sea glorificado Señor y que podamos salir adelante Señor confiando plenamente en que cuando nosotros sembramos la buena semilla Señor a su debido tiempo germinará ayúdanos Señor a buscar el llenar a nuestros hijos lo más que podamos de tu conocimiento de tu amor Señor y aún cuando en algún instante ellos se alejen de ti Señor que ellos puedan regresar a casa que ellos puedan regresar a ti en el nombre de Jesús lo pedimos Señor ponemos en tus manos a cada persona que está en este momento pasando por alguna situación difícil difícil con sus hijos Señor difícil con el ambiente en el que se encuentran que seas tú moviéndote Señor que seas tú tratando con cada madre Señor con cada padre con cada hijo en el nombre de Jesús lo pedimos te damos gracias de la misma forma Señor lo recibimos amén Señor amén bueno llegamos al final de la programación muchísimas gracias por haber estado en sintonía de un oasis en el desierto que el Señor les guarde que el Señor les bendiga y que tengan todos un excelente día de un de un sol